Las chicas están de acuerdo, es un lugar común, o a veces la mujer quiere dormir cuando termina también. Sí. Si es que termina, porque a veces no termina la mujer. Sí, sí. Y si no terminamos la mentimos, si no la terminamos la terminamos. Sí, sí. Vamos a decir, vamos terminando. Hay que levantarte el ánimo. Así se empieza, levantas el ánimo, una mentira, va, uuuh, va arriba. ¿Y cómo es? Pará, pará. Hola. De verdad. Sí, de verdad. ¿Y cómo es, Ileana? Haceme una Meg Ryan en cuando Harry conoció a Sally. Esa es la famosa escena que es agotadísima. Pero ¿cómo es? Agotadísima a dormir. No, pero ¿cómo es el... ¿Qué quiere que te haga? La mentira. Hagamos cuenta, cuando Harry conoció a Sally, Christian, es Billy Crystal. Ah, ¿vos querés que te haga escena esa? Sacaste nueve en el conservatorio, vamos, dale. ¿La querés teatral? Sí. ¿Lo querés corto o largo? ¡Largo! ¡Largo, largo! ¡No faltan dos bloques! Me parece que se tienen que acercar un poquito, ¿no? Ay, perdón, papi. ¡Dale, yo a tu viejo, dejado! Ay, Dios mío. Bueno, empezamos. Dale, sí. Quiero abarlos acá. ¡No! ¡Oh! 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 Mirá El tiempo es tirano Así que traté de acotarlo Yo soy gritona Por si no se dieron cuenta Pero también soy madre y sé moderarme No, está muy bien Esa parte